¿Qué onda gente? Espero estén muy muy bien hoy. Bienvenidos a un nuevo video de Mortal Kombat 1. Toca ver que se jugó en el top 6 de la EVO 2024 en el torneo de Mortal Kombat 1, obviamente. Esta vez no fue un top 8, fue un top 6. Solamente tuvimos 6 jugadores ahí, obviamente, como dice, top 6. Pero hubo bastante variedad de personajes y no hubo tantos homelanders como se esperaba. Sinceramente, antes de que empezara el torneo de la EVO, la gente está diciendo que iba a ser puro homelander, que homelander estaba fuertísimo. Y en efecto, homelander está muy fuerte ahorita en el juego, pero no se vieron tantos homelanders como se esperaba. Se vieron solamente 2 homelander en el top 6 y realmente una de las personas que usó homelander usó muchos otros personajes. Usó 3 personajes para ser más exactos. Y pues de ahí, como les digo, realmente homelander no fue como que dominó. Al final del día, en la final no llegó homelander. Llegó al top 6 homelander, sí, se esperaba que eso pasara. Pero como les digo, homelander no dominó. Así que bueno, sin más, vamos a ver qué jugaron estos 6 jugadores increíbles, profesionales, muy muy buenos. En top 5-6 tuvimos a Dialog, que jugó su característico General Xiao. Él es un gran, gran jugador de General Xiao. Si quieren aprender a jugar Xiao, vean ya sea la EVO y busquen a Dialog, busquen las partidas de Dialog o busquen su stream o videos de Dialog jugando General Xiao. Ya que juega un Xiao Chameleon muy muy limpio. Sinceramente lo juega muy muy bien. De hecho, ganó un torneo. Hubo un torneo después del Final Combat. Hubo un torneo donde él ganó. La final fue Dialog contra Rewind en ese torneo y ganó Dialog con su General Xiao. Como les digo, lo juega muy muy bien. Así que si les interesa Xiao, busquen a Dialog y van a aprender muchísimo de él. En top 5-6 también tuvimos a nada más y nada menos que MK Javier, que es súper conocido por jugar Scorpion. Ya saben que todo el mundo dice que Scorpion no es tan bueno en este juego. Pero la realidad de Mortal Kombat 1 es que de un personaje muy muy bueno a uno no tan bueno es una diferencia muy 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 mínima. Entonces realmente si agarras un personaje que tal vez no sea tan bueno, pero sabes sacarle su potencial al 100%, pasan cosas como las que hace MK Javier, que lleva a Scorpion, que supuestamente no es tan buen personaje, y lo lleva al top 6 de la EVO 2024. De hecho, en el torneo de la UFA, que fue el segundo torneo oficial de Mortal Kombat 1, también estuvo en el top 8 con su Scorpion característico, pero esta vez lo jugó Scorpion con Chameleon. Así es, jugó Scorpion con Chameleon y de igual manera, si les interesa aprender a jugar a Scorpion a un alto nivel, vean videos de MK Javier, busquen a MK Javier o vean el top 6 de esta EVO y lo juega increíble. En top 4 tuvimos a The Mighty Unjust, que ya es característico ver a The Mighty Unjust en estos tops, en top 8, y más específico siempre está entre top 4, top 6, siempre llega a estas instancias ya en varios torneos lo ha hecho, en el Final Combat lo hizo, en el Combo Breaker lo hizo, realmente le está yendo muy muy bien a The Mighty Unjust. Y The Mighty Unjust en top 4 jugó dos personajes, el primero fue Homelander con Chameleon, que jugó muy muy buen Homelander y en su última pelea, en las últimas dos peleas, en contra de su último oponente, cambió a Ermac con lo que fue Sonia. Sinceramente jugó un buen Ermac, ganó una pelea con Ermac, iba a 0-2 perdiendo con Homelander, cambió a Ermac, ganó una pelea, después perdió la siguiente, pero sin lugar a duda jugó un increíble Homelander Chameleon y muy buen Ermac Sonia. Así que si quieren ver ahí un poquito de variedad con Ermac, que no lo vemos tanto, The Mighty Unjust, muy muy limpio con Ermac. Top 3, desde Brasil tuvimos a Zeus, que jugó Ashura con Chameleon. Así es, sinceramente ver a Ashura en tops de Mortal Kombat 1, no habíamos visto prácticamente Ashuras en el top 8, ni top 6, ni top nada de Mortal Kombat 1. Bueno, sí veíamos Ashuras en el camino a estos tops, pero jamás llegaban tan lejos, o no recuerdo que hayan llegado tan lejos, sinceramente, a lo mejor llegó alguna o así, pero Ashura no la veíamos casi nada. Y Zeus en esta Evo dijo, yo voy a jugar mi Ashura con mi Chameleon y la voy a llevar hasta el top 6. Así lo hizo, jugó muy muy bien, de hecho le ganó una serie a Nikolas en la parte de Winners del top 6, le ganó a Nikolas una serie con su Ashura Chameleon, después cayó ante Sonic Fox, pero le fue muy muy bien, Ashura Chameleon les juega increíble. Top 2, un viejo conocido de Chile fue Nikolas. Nikolas quedó en top 2 y jugó varios personajes. Lo primero que vimos de él fue Baraka Kano, así es, estuvo jugando su Baraka Kano, que ahorita con los nerfs a Johnny, con los nerfs a Peacemaker, sinceramente Peacemaker desapareció totalmente, Johnny sigue ahí arriba, Peacemaker desapareció. Pero Baraka Kano está en muy muy buen lugar ahorita en el juego, jugó Baraka Kano, de ahí jugó Rain Janet en un set, lo jugó muy muy bien. De hecho el Rain Janet lo jugó contra The Mighty Unjust, lo jugó increíble, sinceramente excelente combinación Rain Janet, si quieren jugar Rain, jueguenlo con Janet, le queda muy muy bien el cameo. Y de ahí jugó su característico Johnny Cage, que en Final Combat llegó a la final con Johnny Cage, Chameleon, pero esta vez vimos a Johnny con Kung Lao. Así es, vimos un Johnny Kung Lao bastante bastante limpio por parte de Nikolas llegando hasta la final y le fue muy muy bien, sinceramente top 2 en la Evo es increíble. Y jugó 3 personajes en el top 6, 3 personajes y 3 cameos diferentes. Y en top 1 tuvimos a alguien que ni siquiera necesito presentárselos y fue Sonic Fox, ya sabemos que Sonic Fox es un increíble jugador. Este fue su séptimo Evo ganado, esta vez en Mortal Kombat 1 y jugó 3 personajes con 3 cameos diferentes, ah no, con 2 cameos diferentes. Y lo primero que jugó fue Homelander Chameleon, fue la segunda persona que también jugó Homelander Chameleon. Como les digo Homelander está muy fuerte, pero no arrasó con la competencia o no vimos muchísimos Homelander, vimos 2. Homelander Chameleon, muy muy bien, muy muy bueno con Homelander Chameleon. De ahí jugó su característica Sindel con Kung Lao, que en el top siempre es el único que juega Sindel. Obviamente hay más personas, más jugadores que juegan Sindel con Kung Lao, pero en los top 8, top 6, Sonic Fox es el único que saca a relucir a este personaje. Jugó una increíble Sindel con Kung Lao y en la final jugó Johnny Cage con Chameleon, así es, Johnny con Chameleon. Al final se repitió la misma final de la Final Kombat, que fue Johnny contra Johnny, Sonic Fox contra Nicolas, Johnny contra Johnny. Acabó ganando 3 a 2 el set. Muy muy buen Johnny Cage. Y como pueden ver, Johnny sigue ahí arriba, a pesar de que lo nerfearon, sigue siendo un increíble personaje. Tanto Nicolas como Sonic Fox lo siguen jugando, sigue dando increíbles resultados el personaje. Si lo sabes jugar, es muy muy bueno. Y si quieren aprender a jugar Homelander, Sindel o Johnny Cage, vean a Sonic Fox. Si quieren jugar Johnny Cage, van a Sonic o vean a Nicolas. Son increíbles jugadores con estos. Y pues bueno gente, ese fue el top 6 de la EVO 2024. Este martes sale Takida y viene un parche donde van a cambiar varios personajes. Así que vamos a ver cómo cambia el meta, cómo va cambiando todo esto. Lo más probable, y yo creo que Johnny Cage va a seguir arriba. No sabemos si va a bajar un poquito, pero de que va a seguir siendo un increíble personaje, lo va a seguir siendo. Johnny siempre es un increíble personaje en cualquier Mortal Kombat. Y en Mortal Kombat 1 lo estamos viendo en todos lados. Johnny sigue siendo un increíble pick. Si quieren jugar algo que esté fuerte y esté meta, Johnny Cage es su elección. Pero bueno gente, espero les haya gustado el video, espero les haya servido para pues ahí decidirse qué van a aprender a jugar o qué tienen ganas de jugar ahora. Y nada, si les gustó el video me pueden seguir en las redes sociales que están aquí en la descripción. Si quieren más contenido, twitch.tv o nada, SulfitG, donde hago stream de otros juegos. En TikTok me encuentro como SulfitG y en Instagram como DanSulfit. Si son nuevos y les gustó el contenido, suscríbanse y activen la campanita para que les llegue notificaciones de todos los nuevos videos. Nos vemos en otro video. Adiós. Adiós.